Bien, 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 bien ¿Qué canción? ¿Qué canción está sonando en la radio? ¿Y lo pica corta? ¿Cómo se llama? Entonces, nosotros le preguntamos a la gente A toda la gente aquí en el tema ¿Qué canción quieren? Lo escucho, ¿qué canción? Amor, amor, amor pirata ¡Yo, Reyes! ¡Así! ¡Pichano, este es el reflejo! ¡La caribeña sí suena! ¡Lo que le gusta a la gente! Esta noche, como toda la noche Voy a hacerte mía de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mi fantasía, encenderé mi hoguera Yo olvidaré Su pecado bolsar Que la mujer de un amigo Se da una vez pensado ¡Amor y ser! Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Siéntame De mi hoguera Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre pone mal danse En nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel ¡Topia! ¡Topia! ¡Siente la diferencia! ¡Usted es a la vida corta ese! ¡Siéntelo! ¡Una! ¡Topia! ¡Sin! ¡Sin! ¡Para todo el Perú! ¡Sin! ¡Sin! ¡Sin!